¡Bastardo! ¡Pagarás por lo que has hecho! No puedo dejar de matar porque de vez en cuando aparece alguien como tú. Déjame decirte que la mayor alegría de mi vida es acabar con un bastardo que busca venganza. ¡Y ahora probarás todo mi poder! ¡Esa cadena! ¡Esa cadena tiene algo! ¡Es una magia que él utiliza! ¡Un aplastante poder más grande de lo cual rodea esa cadena! ¡Entonces lo atacaré rápidamente! ¡Es lo único que puedo hacer! Estoy sorprendido. Todavía tiene la fuerza para atacarme después de haber recibido uno de mis golpes. Pero su brazo izquierdo debe estar destrozado. Su poder, Nen, sobrepasa todo mi entendimiento. Pero, ¿quién diablos es? Déjame preguntarte algo. ¿Utilizaste toda tu fuerza para darme ese golpe? Solo utilicé el 20% de mi fuerza. El próximo ataque tendrá toda la mitad de mi poder. ¡Maldición! Veo que te sobra seguridad para... moverte rápido. ¿Vas a decir que lamentas no haberme atrapado cuando en la última ocasión tenías la oportunidad de hacerlo? Ya deja de alardear y atácame con toda tu fuerza. ¡Estás perdiendo el tiempo! Bueno, ahora te atacaré con toda mi fuerza. Cazador X ¿Desapareció? A esto se le llama In Saborea mi poder Esta vez acabé contigo Nadie puede protegerse del impacto causado por el Big Bang de mis golpes Pero déjame felicitarte Ese ataque estaba dirigido a romperte la espalda Pero tus reflejos son muy rápidos Probablemente alcanzaste a ver una leve nube de humo en un rincón de tus ojos Creo que yo también te subestime Alguien como tú Puede tranquilamente llevar a cabo una táctica utilizando In durante la batalla Pero tú no eres el único capaz de utilizar In La cadena que te sujeta es una materialización del aura por el poder del Inel Por lo tanto es posible volverla invisible utilizando In La razón por la que has estado materializando la cadena todo el tiempo Pues para hacerla ver como una cadena real Si utilizo el estilo controlador para manejar la verdadera cadena El enemigo solo le prestará atención a la cadena que se puede ver Eso lo acabo de comprobar contigo He completado mi captura El enemigo solo le prestará tanto aquí la cadenares de Inel